10 cosas que debes dejar de hacer para ser exitoso. 1. Deja de pensar que el éxito es sólo para los demás, pues todos vinimos a este mundo con la posibilidad de triunfar. Todo depende de las ganas que le pongamos a lo que queremos lograr. 2. Deja de culpar a los demás de tus errores y fracasos. Esa es una excusa en la que caemos frecuentemente. 3. Deja de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Recuerda que el tiempo es muy valioso y la vida muy corta. Las oportunidades se van y tal vez no regresen, como el tiempo que pasa deprisa y no vuelve. Cada día tiene un valor incalculable. 4. Deja de esperar que otro decida por ti. La decisión es sólo tuya. Tú eres quien decides qué quieres hacer con tu vida, cuáles son tus metas y hasta dónde quieres llegar. 5. Deja el miedo. Como dicen por ahí, el miedo es el que no deja pelear. Y eso nos detiene en nuestro camino. El temor o miedo al fracaso. ¿Al qué dirán? O miedo porque otro ya fracasó en ese mismo camino. Pero recuerda, no todos corremos con la misma suerte. Donde uno fracasó, otro puede encontrar el triunfo. 6. Deja la inseguridad. Confía en tus capacidades. Tú eres tan bueno y tan apto para hacer algo, tanto como lo creas que eres. 7. Deja de decir no puedo y la mala actitud. No te niegues a las oportunidades que te presenta la vida sólo por creer que no tienes las capacidades o la aptitud para hacerlo. A veces es sólo cuestión de una actitud negativa. Siempre eres más fuerte de lo que crees que eres. 8. Deja de pensar que no eres capaz de hacer algo. En ocasiones, aunque las cosas parecen difíciles, resultan más fáciles de lo que se piensa. Es sólo cuestión de decidirse y hacerlo. 9. Deja la desconfianza en ti mismo. La confianza es el principal paso para lograr el éxito. Confía en tus capacidades. Piensa que eres muy bueno en lo que haces y hazlo con seguridad. Cree en ti mismo. 10. Deja de estar ahí buscando excusas para no entrar en acción. Piensa en grande. Mira en tu interior qué te gusta, qué te apasiona, qué te hace feliz. 11. Y dedica todas tus fuerzas para hacer realidad esa victoria que te mereces. Ánimo. 12. Decídete ahora. El éxito es tuyo. Atrévete a soñar. Sal de tu zona de confort. Arriesgate. Confía en ti y en tus capacidades. Y triunfarás. Paso a paso llegarás lejos. 12. Estas son sólo algunas de las cosas que hay que dejar de hacer para ser exitoso. Pues en nuestro camino siempre habrán dificultades y excusas. Pero sólo nosotros tomamos la decisión de seguir adelante. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas, lo comentes o que le des me gusta. También.